La leyenda del enano de Uxmal Cuenta la leyenda que durante el imperio de Uxmal vivió en la ciudad de Cabal, una vieja hechicera que cuidaba celosamente un extraño huevo que a simple vista parecía debajo, pero del que nadie más que ella conocía su origen. La hechicera pasaba sus días sentada junto al huevo tomando el sol, hasta que un día el huevo se rompió y de éste salió un niño, que la hechicera cuidó como si fuera su hijo. Con el tiempo notó que su estatura no aumentaba y que comenzaba a salirle barba, así descubrió que se trataba de un enano. Un día, el enano guiado por la curiosidad sintió el impulso de ver que era aquel palo hueco que la hechicera mantenía fuera de su alcance. Así que cuando al fin lo alcanzó, no se le ocurrió hacer otra cosa que soplar fuertemente en éste, consiguiendo un sonido tan fuerte que se escuchó en toda la ciudad. El enano, sin saberlo, había tocado el Tunkul, el cual marcaba el fin del reinado del actual mandatario. El rey, asustado, mandó a buscar al culpable y al encontrarlo le preguntó si había manera de evitar que su reinado terminara, a lo que el enano respondió, que para negociar eso, debía primero de labrar un camino de Uxmal a cabajo. Luego retó al rey a romper un cocoyol en la cabeza, siendo éste un fruto de cáscara muy dura. El rey aceptó, con sólo una condición, que el enano lo hiciera primero. El enano tomó el cocoyol y como tenía la cabeza muy dura, fácilmente lo rompió. Pero el rey, al intentar romperlo, murió al primer intento, quedando el enano como rey de Uxmal y nombrando a la hechicera como su principal consejera. La hechicera era una persona sabia, y mientras ella vivió, el reinado del enano fue uno de los mejores. Pero al morir, el enano se volvió un orgulloso y tirano, tanto así que mandó a hacer una estatua de barro gigante que puso sobre una hoguera para que su pueblo lo venerara como si se tratara de un dios. Este acto causó la ira de los dioses, quienes desataron su furia contra la ciudad, dejándola prácticamente devastada, para así borrar casi todo rastro del reinado del enano. Fin ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.